Música Bella flor, perfume de la orquídea, ojo, labios, ojos, color, miel Tu pelo dorado es como un fuego, mi amorada es mi cáncer Hoy mi amor por ti me esconderá, y la sierra el secreto guardará Verdes valles se guardan las llamadas, en el río que irá un negro solzal Desde adentro me sale el crespín, y me brotas coplas viejas viralas Y la luna se hace presente en mí, alumbrando el canto de mi guitarra Yo quisiera ser como la perdí, ser feliz en un pago lejano Y los brillos encienden sobre mí, no más que al cantor enamorado Música Yo he de amarte con y sin pecados Mariposa despierta corazón Incansable viaje de empezamiento Amor mío, bella canción de amor Música Desde adentro me sale el crespín, y me brotas coplas viejas viralas Y la luna se hace presente en mí, alumbrando el canto de mi guitarra Yo quisiera ser como la perdí, ser feliz en un pago lejano Y los brillos encienden sobre mí, no más que al cantor enamorado Música 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 Música